El origen de Indiana Jones viene de las dos mentes maestras de Hollywood de finales de los 70, los cuales son George Lucas y Steven Spielberg. A principios de los años 70, mientras Lucas también estaba desarrollando la historia de su ópera espacial, que se convertiría en Star Wars, imaginó una historia sobre un arqueólogo intrépido que emprende aventuras fantásticas y sobrenaturales. Entonces, mientras se estrenaba Star Wars, Lucas se reunió con su colega y amigo de toda la vida, Steven Spielberg, en una playa de Hawái en 1977. En ese entonces, Spielberg también estaba disfrutando de su éxito con las películas de Tiburón y Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, y le dijo a Lucas que siempre había querido dirigir una película de James Bond. Entonces, Lucas le contó sobre su propia estrella de acción que tenía en mente. Así que entre charla y charla, se llegó al concepto principal de Indiana Jones, con Steven Spielberg como director y George Lucas como productor. El nombre de Indiana Jones tiene algo que por alguna razón proyecta aventura. Sin embargo, Indiana Jones no era el nombre original destinado al personaje, pues originalmente se llamaba Indiana Smith. Afortunadamente, a Spielberg no le convenció este nombre, y lo encontró demasiado similar a la película del oeste, Nevada Smith. Entonces, Lucas sugirió Indiana Jones, a lo que Spielberg dijo que ese quedaba mejor. Lo curioso es que Lucas sacó el nombre de Indiana de su perro, que también se llamaba Indiana. Una vez que se desarrolló el concepto de Indiana, llegó la hora de diseñar el personaje, para lo cual se recurrió al ilustrador Jim Stranco, el cual tuvo la tarea de diseñar al intrépido héroe. Una de las ilustraciones presentaba a Indiana saltando de un caballo a un camión del ejército en pleno desierto, imagen que al final aparecería en la película. Sin embargo, hay algunas diferencias con el personaje de Harrison Ford. Por ejemplo, en esta imagen, Indy tiene un físico mucho más voluminoso y musculoso, y tiene el cabello negro y también parece estar fumando. Según se sabe, este diseño estaba inspirado en Sylvester Stallone. Otra de las influencias en estos artes conceptuales fueron la máscara de zorro de 1937, y también la cinta de Humphrey Bogart, el tesoro de Sahara. Además de las portadas de cómics del género Pulp Fiction, en particular la del héroe Doug Savage. Pero el diseño de Indiana hoy por hoy es icónico y tiene muchísima personalidad. Señor Jones, he oído hablar mucho acerca de usted. Es tal como me lo imaginaba. La pregunta más importante en su momento fue, ¿Quién demonios podría tomar el sombrero y el látigo y encarnar a Indiana Jones? Pues tendría que ser alguien con encanto y el carisma de un héroe romántico, pero también debía ser rudo como un héroe de acción. Pues bueno, la respuesta a esta pregunta fue simplemente Tom Selleck. Y es que aparentemente este actor fue la primera opción de George Lucas para encarnar al personaje. Pero Spielberg había imaginado a Harrison Ford para el papel. Pero Lucas dudaba de Ford, ya que había protagonizado sus películas anteriores de American Graffiti y Star Wars, y no lo encontró en el perfil que requería el personaje. Así que después de una prueba de pantalla de Tom Selleck, el director y el productor estaban contentos. Pero sorpresivamente, Tom no pudo comprometerse ya que en ese momento acababa de ser elegido para la serie de televisión Magnum. Algo que pocos saben es que hay imágenes del actor Tim Matheson haciendo pruebas de cámara, pero al final tampoco fue elegido. Otro de los actores interesados en el papel fue Peter Coyote, pero tuvo algunos percances en su audición. Finalmente Lucas cedió y acordó con Spielberg elegir a Harrison Ford, y la verdad sí que valió la pena. Para el papel del interés amoroso de Indiana, la actriz Shawn Young audicionó para el papel de Marion Ravenwood. Pero finalmente Spielberg eligió a Karen Allen, ya que era fanático de la actriz después de verla actuar en Animal House. También Danny DeVito fue elegido originalmente para el papel de Selleck, pero Danny tuvo que abandonar por lo que el papel terminó en John Rhys Davis. La mayor parte del rodaje tuvo lugar en Tanzania, y hay muchas historias sobre cómo casi todo el elenco y el equipo sufrieron de una intoxicación alimentaria muy grave. Pues bueno, todos menos Steven Spielberg, quien llevó sus provisiones de comida enlatada desde Inglaterra. Supuestamente en la escena en la que Indy dispara a uno de los espadachines, la cara cansada y sudorosa de Harrison Ford se debe a que estaba bastante enfermo mientras filmaba esta escena. Como se puede ver en esta toma descartada, la secuencia estaba destinada a presentar más de una pelea entre Indiana y los espadachines. Sin embargo, cuando llegó el momento de filmar, Harrison estaba realmente mal, y para acabar la escena e irse rápidamente al baño, simplemente disparó, creando la escena más icónica de la película. Bien, Jones, tú sí sabes cómo divertir a una dama. ¿Te gustó? Indy, escúchame, hasta que no tengas los 5 mil dólares que me ofreciste, no tendrás lo que estar buscando. ¡No tienes alternativa! Así como El Arca Perdida, la cinta también tiene sus escenas perdidas, las cuales no llegaron a la película en sí. La más infame de estas escenas eliminadas fue la escena donde el personaje de Sala es capturado por un soldado nazi mientras Indy está acabando. Sin embargo, mientras se filmaba esta escena en particular, el actor John Rhys Davis estaba tan enfermo de la panza que se hizo en sus pantalones mientras filmaba esta escena, lo que llevó a que la secuencia se descartara por completo. Pero bueno, también iba a haber una secuencia de persecución en vagones mineros. Sin embargo, debido a las restricciones de tiempo y dinero, la escena se cortó, pero se recicló la misma para la siguiente película. Y ahora por fin llegó la hora de la mercadotecnia. ¿Dónde están las verdaderas ganancias de la película? Y para esta película sí que hubo bastante, pues la juguetera Kenner lanzó la línea de juguetes de figuras de acción basadas en Indiana Jones. La empresa ya había trabajado antes con George Lucas en la línea de juguetes de Star Wars, y fue un éxito sensacional. Sin embargo, las figuras de los cazadores del arca perdida no fueron tan exitosas, a pesar que las mismas tienen buena calidad, pero Star Wars aún seguía muy de moda y no pudo hacerle frente. Pero luego Indiana llegó a Atari, en el juego del mismo nombre que, bueno, pues, la imaginación infantil jugaba un papel muy importante, pues básicamente recorrías el Cairo recolectando elementos para completar tu misión. Y bueno, el juego no tuvo mucho éxito debido a las limitaciones de su época, supongo. Lo que sí tuvo éxito fue el cómic de Marvel Comics, el cual era una adaptación en tres partes de la película. Lo bueno es que además de la calidad gráfica, el cómic trae todas las escenas eliminadas, pero también omitió a los nazis derritiéndose, por lo que es una adaptación bastante decente que pienso que todos los fanáticos deberían conocer. Y bueno, como el cómic tuvo tanto éxito, Marvel no pudo esperar a la secuela, y desarrolló un par de aventuras extras sobre nuestro arqueólogo favorito, y que pueden catalogarse como las aventuras perdidas de Indiana Jones. Ahora hablando de las escenas grotescas, el clásico derritimiento de los malos le causó muchas pesadillas a los niños de los 80. Estos increíbles efectos fueron creados por Industrial Light & Magic, y fueron logrados usando modelos de cabezas realistas y derritiéndolos con calor. Pero por esta escena, la cinta tuvo una clasificación original de R, o sea, apta para mayores de 17 años. Pero después de unas modificaciones sutiles, la cinta fue calificada finalmente para apta para mayores de 13 años. Bueno, cuando se estrenó la película llegó rápidamente a ser un éxito, y recaudó casi 340 millones de dólares, con un presupuesto de solamente 18 millones, y se convirtió en la película más taquillera de 1981. También recibió elogios de la crítica gracias a su divertido sentido de aventura mezclado con el cine de última generación. La dirección de Steven Spielberg, la actuación de Harrison Ford, y la música emocionante de John Williams hicieron que el concepto básico de George Lucas se convirtiera en un fenómeno cultural y en un modelo para otras películas de acción y aventuras. La primera cinta de Indiana Jones fue un éxito tanto comercial como en crítica, y la secuela pues no se hizo esperar. Dirigida por Steven Spielberg y producida por George Lucas, esta vez Indiana Jones se une a la cantante llamada Will Scott, y junto con un niño vietnamita accidentalmente llegan al norte de la India, donde los desesperados habitantes de un pequeño pueblo le piden ayuda para encontrar una piedra mágica que ha sido robada. India acepta y en el transcurso de su misión se topa con una secta de los estranguladores, que practican la esclavitud infantil, la magia negra y rituales de sacrificio humano en honor a su diosa Kali. Con esta premisa llena de misterio, acción y toques de humor, la cinta nos deja todo el rato al borde del asiento. ¿Ya habías presenciado algo similar? Nadie lo ha presenciado en 100 años. Cuando George Lucas creó al personaje de Indiana Jones y le presentó su idea a Steven Spielberg, el plan original era hacer una trilogía de películas independientes, o sea que ninguna de ellas tenga una conexión directa con la otra. Lucas se puso a trabajar rápidamente en un guión para una segunda parte, y lo que no quería era hacer una repetición de la primera, o sea de Indiana Jones enfrentando a los nazis, por lo que esta secuela se ubicaría en 1935, un año antes de los eventos de la primera película, lo cual termina haciendo que técnicamente, el Templo de la Perdición sea una precuela, y eso sí, no lo sabía sino hasta hacer este video. Pero bueno, el hecho de que el Templo de la Perdición sea una precuela, es intrascendente, en el sentido de que no se planteó la trilogía como una historia de crecimiento de Indiana, sino más bien como cuentos de sus aventuras. George Lucas dijo, según él, que estaba pasando por un mal momento cuando escribió el Templo de la Perdición, esto debido a su divorcio, por lo que gran parte de esa energía negativa influyó en la película. Sin embargo, el estilo más oscuro para esta nueva versión de Indiana, fue inspirado por el Imperio Contraataca, que es conocida como una de las mejores secuelas de la historia. Poco antes del inicio del proyecto, habían varias ideas en mente, tanto de Steven Spielberg como de George Lucas, sobre cómo sería la segunda película de Indiana Jones. Una de las ideas iniciales de Spielberg, era que el personaje de Marion Ravenwood, regresara en esta nueva versión. Además, también quería que haga su aparición el padre de Marion, el cual fue solamente mencionado en la primera película. Sin embargo, al final se decidió seguir el estilo de las películas de James Bond, y darle a Indy un interés amoroso diferente en cada película, y por esa razón se creó el personaje de Willie Scott, que fue interpretado por la futura esposa en la vida real de Steven Spielberg, Kate Capshaw, que a diferencia de Marion, era más una damisela en peligro que gritaba cada tanto. Lucas por su parte quería comenzar la película con Indy en una persecución en moto en la Gran Muralla China, y donde, por accidente, encontraría una isla habitada por dinosaurios. Y esta idea es bastante loca, pero el gobierno chino negó el permiso para filmar en la muralla. La otra idea de Lucas era situar a Indiana en un castillo embrujado en Escocia, pero en ese momento Spielberg acababa de trabajar en Poltergeist, y no quería hacer otra película de fantasmas, por lo que fue aquí cuando a Lucas se le ocurrió la idea de ubicar la historia en un templo en la India. Ahora bien, como lo dije, la introducción de la película debía llevarse a cabo en la Gran Muralla China, pero en su lugar tuvo que llevarse a cabo en un club nocturno chino llamado Club Obi-Wan, haciendo un claro guiño al personaje de Star Wars. Lo curioso aquí es que esta es la única vez que vemos a Indy vestido de forma elegante, y en realidad este aspecto rendió homenaje al atuendo del smoking blanco de Sean Connery. Además, esta es la única película de la franquicia donde se utiliza el clásico logotipo de Indiana Jones en la secuencia de inicio, y en todas las demás películas el título está escrito con letras comunes. El guionista Lawrence Kasdan, que había colaborado previamente con la primera cinta, no quiso volver para escribir el guión del Templo de la Perdición. Esto cuando se enteró que la trama giraría en torno a la magia negra, a la esclavitud infantil, los sacrificios humanos y los cultos demoníacos. Según se sabe, el guionista calificó a esta idea de horrible y se retiró, así que Lucas contrató a Willard Hyde y Gloria Katz para escribir la secuela. Estos escritores habían trabajado anteriormente en American Graffiti, y fueron contratados específicamente gracias a su conocimiento de la cultura india. De hecho, la película Gunga Dean de 1939 sirvió como modelo para el Templo de la Perdición. En 1982, mientras se escribía el guión, Steven Spielberg tuvo un gran éxito con E.T. el extraterrestre, y George Lucas tenía miedo de perder a Spielberg como director, ya que después de E.T. era considerado como un director de nivel máximo, por así decirlo. Pero Spielberg se mantuvo fiel a su palabra y continuó con el trabajo en Indiana Jones. Pero también debido al éxito de E.T., George y Steven, decidieron incluir a un niño en esta nueva aventura de Indy, y es allí de donde salió el personaje de Tapón, como se lo conoce en Latinoamérica, el cual fue interpretado por Jonathan K. Wong. Para el papel se audicionaron a casi 6.000 actores jóvenes, sin embargo, originalmente el joven compañero de Indy iba a ser una joven princesa, pero a Spielberg no le gustó esta idea. Además, había una trama secundaria en la que aquellos que bebían la sangre de Kali se convertirían en zombies con habilidades sobrenaturales, pero esta idea también se abandonó al final. Considerando que Indiana Jones y el Templo de la Perdición está ambientada en la India, la producción había planeado filmar en el norte de aquel país. Sin embargo, para obtener el permiso para filmar, la producción tuvo que darle al gobierno indio una copia del guión, y al leerlo las autoridades encontraron que este guión era ofensivo, y para que la filmación en la India se llevara a cabo, el gobierno mandó una lista de cambios en el guión, además de que se reservaron el derecho de hacer cortes al producto final si lo veían necesario. Por esta razón la producción se trasladó a Sri Lanka, específicamente en una ciudad llamada Kandy, la cual se ambientó para ayudar a que ciertas escenas parecieran estar ocurriendo en la India. Además, para muchas de las escenas dentro del templo, se ocuparon nuevamente los estudios S3 en Inglaterra. Durante el rodaje, Harrison Ford desarrolló una severa hernia de disco, que se dice que fue el resultado de montar a un elefante para las escenas al comienzo de la película, aunque también hay algunos informes de que Harrison tuvo que dar un salto mortal durante la filmación, y eso le dañó la espalda. El punto de esto es que a media filmación, el actor apenas podía mantenerse en pie, por lo que se trajo una cama de hospital al set para que pudiera descansar entre tomas. Pero luego llegó al punto en que George Lucas tuvo que parar la producción para que Harrison sea atendido en un hospital en California, donde pasaría más de un mes recuperándose, y mientras tanto su doble de acción realizaría varias de las tomas en las que no se veía el rostro del actor. Junto con el lanzamiento de la película, la juguetera L.J.N. se hizo cargo de la producción de tres figuras de acción que incluían a Indiana Jones, Mola Ram y el matón que lucha contra Indy. Estas figuras eran de una escala más grande de lo habitual y eran bastante voluminosos, pero pasaron sin pena ni gloria, tal vez debido a la limitada cantidad de personajes, por lo que hoy en día son consideradas piezas de colección. También salió un juego de arcade de Indiana Jones y el Templo de la Perdición, que luego pasó a una versión de Nintendo donde puedes jugar como Indiana Jones en una aventura para obtener las piedras de Shankara y derrotar a Mola Ram. Lo curioso aquí es que se lanzaron dos versiones diferentes de este juego, una producida por Minescape y la otra por Tenjin. Esto condujo a una demanda, en la que se decidió que el lanzamiento del juego por parte de Tenjin no tenía licencia, y tuvo que ser retirado de las tiendas. Luego se lanzó una serie de cómics que tuvieron bastante éxito, pues porque recreó muy bien las escenas y el aspecto de la película, y estoy seguro que hasta el día de hoy se las puede encontrar bastante entretenidas. Esta película contiene una gran cantidad de escenas eliminadas, principalmente debido a razones de ritmo, pero una escena eliminada apareció también en el cómic, y es en la que Willy y Tapón quedan atrapados cuando Indy intenta recuperar las piedras. Willy logra huir y se encuentra con el primer ministro, solo para descubrir que él es parte del culto. La más famosa de las escenas eliminadas, y probablemente la más importante, era una escena que mostraba cómo los niños escapan del templo subterráneo, en el que Indy hace una repisa sobre el pozo de fuego, y la cual los niños usan para correr hacia la libertad. La secuencia termina con la repisa incendiándose y rompiéndose, antes de que Indy, Tapón y Willy puedan usarla, lo que explica por qué ellos usan el carrito de la mina para salir de allí. La película se estrenó en mayo de 1984, y recaudó unos 333 millones de dólares, contra un presupuesto de unos 28 millones, y si bien esto se siente como un éxito a todas luces, la película ganó 56 millones de dólares menos que la primera parte. Quizá algo que perjudicó su salida fue la gran cantidad de reacciones negativas de los críticos, y grupos de padres que pensaron que la película era demasiado violenta, sádica y espantosa para ser exhibida como una película de aventuras para toda la familia. Estas reacciones y protestas provocaron la creación de la clasificación de apta para mayores de 13 años, pero a su vez con el paso del tiempo, esta es una de las películas favoritas de parte de los fans, y la verdad es que sigue asombrando a nuevas generaciones gracias a sus excelentes escenas de acción, que además se sienten muy reales pues porque son reales. Allá por el año 1989 llegó a las salas de cine la tercera película del Dr. Jones, interpretado una vez más por Harrison Ford. En esta nueva aventura un hombre de negocios llamado Walter Donovan contrata a Indy para ir en busca del Santo Grial. Asimismo su padre que también estaba en busca del Grial ha desaparecido, y entonces Indy inicia la aventura nuevamente con muchos giros, acción y misterio, a la vez que buscará hacer las paces con su padre. La gran pregunta en el estudio era ¿qué nueva aventura podría emprender Indiana Jones en su tercera entrega? Y bueno, el creador y productor de Indiana Jones, George Lucas, tenía sus propias ideas. Así como en sus primeras ideas para la segunda parte, el productor quería ver a Indy en un castillo embrujado, e incluso consiguió que Diane Thomas, que anteriormente escribió la comedia de aventuras La Joya del Nilo, escribiera el guión para esa película. Y parecía que esta sería la siguiente aventura de nuestro héroe, excepto por un problema, que, por supuesto, era el propio Steven Spielberg quien no quería pisar los terrenos que ya había explorado anteriormente en Poltergeist, o sea que se negó a hacer una tercera parte con Indiana Jones, haciendo frente a eventos sobrenaturales. Originalmente la cinta se llamaría Indiana Jones y el Rey Mono, y la trama giraría a que la India estaría en una carrera contra los nazis por encontrar un jardín místico conocido como el Jardín de los Melocotones Inmortales. Esta búsqueda nos llevaría a la ciudad perdida del Rey Mono, y conoceríamos a un pirata, a un nazi con un brazo mecánico, y a un estudiante de arqueología que estaba obsesionado con Indy, y se va de polizón en su aventura. En este guión, Indiana moriría en el clímax, pero volvería a la vida gracias a uno de los melocotones de la inmortalidad, y las locaciones estarían ubicadas en África. Pero esta idea fue descartada por Spielberg y Lucas, porque se sentía poco realista. Entonces George Lucas tuvo la idea de Indiana Jones buscando el santo grial, y a Spielberg se le ocurrió la idea de que Indiana se reuniera con su padre, el cual sería llamado Henry Jones Sr., lo que daría como resultado que padre e hijo desarrollen un respeto y aprecio mutuos después de su distanciamiento. Spielberg quería explorar el concepto de que de dónde vino Indiana, y quién es el responsable de quien sea como es, y creo que esta es la etapa de transición de Spielberg cuando pasó de hacer tiburón, ET y encuentros cercanos, y comenzó a centrarse en temas más humanos, con sus películas del color púrpura y el imperio del sol. Y este drama entre padre e hijo en la última cruzada es parte de ese cambio en Spielberg. Sin duda la pieza más importante del reparto en esta película fue Sean Connery como Henry Jones, el cual fue elegido porque Spielberg era fanático de las películas de James Bond de la década de 1960, además que el personaje fue una gran inspiración para Indiana Jones, por lo que de cierto modo Sean Connery ya era el padre de Indiana Jones, pero el veterano actor originalmente rechazó el papel, porque solo había una diferencia de edad de 12 años entre él y Harrison Ford, por lo que se consideraron a otros actores veteranos, incluido Gregory Peck, pero eventualmente Sean Connery aceptó el papel, y su química con Harrison Ford es totalmente genial, y es lo que hace que esta película sea tan especial y se sienta con bastante corazón. Originalmente el personaje de Henry era descrito como alguien muy sabio y perspicaz, algo parecido a Yoda, pero Sean Connery reconstruyó el personaje agregando mucha comedia, donde ya no era un viejo hombre de acción, sino más bien un adulto bastante torpe, y que a menudo se metía en problemas. Sobre el personaje de Elsa, que comienza como la compañera e interés amoroso de Indy, pero que se convierte en su mujer fatal, el personaje originalmente se escribió como una mujer de cabello oscuro, y el papel se le ofreció originalmente a la actriz británica Amanda Redmond, pero ella lo rechazó, por lo que se le dio el papel a Allison Dottie. Lo que es realmente diferente respecto a las dos anteriores entregas de la película, es que la protagonista femenina, en esta ocasión, es revelada como la mala, y la verdad que eso en su momento superó las expectativas de los fans. El papel del joven Indy al inicio de la película, fue interpretado por River Phoenix, quien hace un trabajo muy bueno reproduciendo los gestos de Harrison. Julian Glover interpretó al gran malo de la película, Walter Donovan, ya que anteriormente había interpretado al general Burns en el Imperio Contraataca, y se puede decir que Glover, tiene el honor de haber sido el villano de Indiana Jones, y un villano en Star Wars. Por último tenemos a John Rhys Davis, quien regresó como Sala, quien para términos de continuidad, es quien ayuda a conectar esta tercera aventura, con los cazadores del Arca Perdida. Por muchos años los fans buscaban las escenas eliminadas de la película, y no fue hasta el lanzamiento en DVD en el año 2004, cuando salieron a la luz, sobre todo la escena eliminada donde Indy lucha contra un agente de la Gestapo, interpretado por Pat Roach, quien también apareció en las dos películas anteriores como diferentes personajes. Otra escena está al comienzo de la película donde Indy es llevado a Donovan, y originalmente los secuaces del malvado eran mucho más rudos con Indy, pero quitaron esta escena porque revelaría muy pronto que Donovan era el villano, y eso le quitaría la gran revelación del final. Luego hay otra escena en la que se muestra a Indy, tratando de aprender más sobre el diario de su padre. Luego una escena en la que Sala le da una bofetada a un camello en la cara, lo que hace que el camello escupa sobre un nazi. Y también había otra escena extra en la que Henry e Indy se encontraban con Sala en una estación de tren, y sería como un final extra en la película. Después de ver el primer corte de La Última Cruzada, Spielberg sintió que no se sentía con demasiada acción, lo que llevó a la filmación de La Persecución en Moto, que por cierto se filmó cerca del rancho Skywalker de George Lucas, y la verdad es que es una escena bastante bien filmada, y agrega una dosis extra de acción y emoción a la película. Además, nuevamente, John Williams regresó para escribir la música de la película. Según dijo el compositor, se inspiró en la Biblia para sugerir que Indy estaba tras el Santo Grial, así como en su propio viaje personal. También durante la fase de postproducción se arma un tráiler bastante divertido, donde vemos a Indy tratando de mantener su sombrero en la cabeza, y al final lo engrapa. Y esto es la verdad bastante chistoso y novedoso para promover una cinta de aventuras. La tercera película de Indiana Jones se estrenó en mayo de 1989, y rompió récords en su fin de semana de estreno, recaudando más de 474 millones de dólares contra su presupuesto estimado de 48 millones. También ganó el premio de la Academia a los Mejores Efectos de Sonido, y Sean Connery fue nominado a un globo de oro por su interpretación de Henry Jones Sr. Y hasta hoy muchos creen que fue su actuación lo que hizo que esta aventura fuera un poco más especial y sincera. Pero por otro lado muchos fans creen que esta cinta no ha envejecido del todo bien, sobre todo por el tono de la misma. Indiana Jones y la última cruzada es una película verdaderamente memorable, y supera a cualquier película promedio de la época, marcando el cierre de la trilogía original de Indiana Jones. Pero en el año 2008 una nueva aventura llegaría a nuestras manos, con Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Después de completar la trilogía original, muchos imaginamos cómo sería una cuarta entrega de la serie de Indiana Jones, y allá por el año 2008, Steven Spielberg y George Lucas, creadores de la franquicia, volvieron a las andadas con Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. En esta nueva aventura, Indy, tiene el objetivo de encontrar un cráneo de cristal, que también es buscado por los agentes de la Unión Soviética. A su aventura se unen su amante Marion Ravenwood, el joven motociclista Grazer Muth y el arqueólogo Mack. Para esta ocasión, y acoplándose a los tiempos que corrían, se exploró la cultura latinoamericana, mezclando el tema del comunismo en sustitución del nazismo, y se agregó mucho de la mitología extraterrestre, lo cual no gustó a muchos. Quizás. Aunque parezca que esta cuarta entrega fue hecha solamente por el dinero, aunque no lo crean, no fue tanto así, pues la producción de la película estuvo programada desde que se estrenó Indiana Jones y la última cruzada, allá por 1989. Lo que pasó es que Steven Spielberg y Harrison Ford no estaban de acuerdo con el elemento argumental de la calavera de cristal, mientras que George Lucas, el productor ejecutivo de la película y co-creador del personaje, había escrito una historia basada en dicha calavera y su relación con elementos espaciales. Pero debido al desacuerdo entre Spielberg y Ford, la producción de Indiana Jones 4 se fue prolongando y prolongando, hasta que quedó en una especie de mañana hablamos y bueno, ya no hablaron más. A inicios de los 2000, después de un montón de guiones escritos bajo la premisa creada por Lucas, el guión de David Koepp fue aprobado como el definitivo, y el mismo fue del agrado de Lucas, Spielberg y también de Harrison Ford. Entonces, un 18 de junio de 2007 comenzó el rodaje, y con el fin de mantener la estética de las películas anteriores, Spielberg y Lucas decidieron no incluir muchos efectos digitales generados por ordenador, pero por razones de tiempo, presupuesto y logística, esta decisión fue cambiando a medida que avanzó el rodaje. A diferencia de las anteriores películas de Indiana Jones, Spielberg quería rodar Indiana Jones 4 solamente en los Estados Unidos, pues no deseaba apartarse de su familia y estaba cansado de los viajes. El rodaje comenzó en Deming, Nuevo México, donde fueron filmadas las escenas ambientadas en Marruecos. Luego se pasaron a la Universidad de Yale, utilizada para representar la Universidad Marshall, donde Jones es profesor de arqueología. Luego de esto se pasaron a Hawái, donde fueron filmadas las escenas de las selvas de Perú, y durante esta parte del rodaje se mantuvo una alta confidencialidad sobre la producción. Sin embargo, surgió una controversia jurídica porque un hombre fue detenido después de robar una computadora que contenía diversos documentos relacionados con la producción de la película. Tres semanas después, el equipo regresó a los Estados Unidos para rodar nuevas escenas en los estudios de grabación de Downey, Sony, Water Brothers, Paramount Pictures y Universal Studios, todos ellos ubicados en Los Ángeles. Después de filmar estas escenas, la producción se trasladó finalmente a Fresno, en California, para filmar las escenas alusivas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y así el rodaje de Indiana Jones concluyó en febrero del año 2008. Para mantener el despiste y el secreto de la trama, se registraron cinco nombres diferentes para la película, y ellos eran Indiana Jones y el Destructor de Mundos, Indiana Jones y la Cuarta Esquina de la Tierra, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, Indiana Jones y la Ciudad Perdida del Oro, e Indiana Jones y la Búsqueda de la Alianza. A pesar del acuerdo de privacidad entre el equipo y el elenco de la película, durante la entrega de los premios MTV Video Music Awards de 2007, Shia Lebov anunció el título de la cuarta película como Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, y por esta razón se mantuvo el título hasta el día del estreno de la cinta, aunque el actor recibió una pequeña multa por incumplir el acuerdo. Obviamente con el afán de atraer al público que había crecido con la película, exaltar la nostalgia fue un elemento clave de la película, por lo que además de Harrison Ford, la producción contactó a la mayor parte del equipo original para retomar sus roles. La actriz Karen Allen fue contratada para interpretar, nuevamente, al personaje de Marion Ravenwood, a quien no habíamos visto desde la primera entrega. La actriz se sintió honrada de ser la única protagonista femenina en tener dos apariciones en la saga. Lamentablemente, Sean Connery, quien interpretó al padre de Indiana Jones en la película anterior, rechazó la oferta, a pesar de los ruegos de Spielberg, pues el actor confirmó su decisión de retirarse de la actuación, lo cual fue en el año 2003. Por último, la nueva adición para la película fue Cate Blanchett, que fue confirmada como la antagonista principal de la película, la cual forma parte de un grupo de agentes de la Unión Soviética. Aunque para este personaje, otra fuerte candidata fue Uma Thurman. Pero al final nos quedamos contentos con Cate. ¡Estoy ardiendo! Y bueno, con tan solo poco más de cuatro meses para completar las escenas que requerían efectos visuales, el trabajo de postproducción fue arduo. El CGI se utilizó principalmente para eliminar los cables de seguridad y otros detalles, pero la escena más dificultosa fue la de la persecución en la jungla, puesto que rodar algo así en la vida real sería muy peligroso. Entonces el supervisor de efectos visuales, Pablo Hellman, viajó a Brasil y Argentina para fotografiar elementos que se usarían en las composiciones finales, mientras que Industrial Light Magic creó una jungla virtual basándose en el Amazonas peruano. Al final el efecto quedó medianamente bien, pero los elementos vivos como los monos y las hormigas saltan a la vista como generados por computadora. Por último, el diseño de los extraterrestres y la nave espacial se inspiraron en las películas de serie B de los 80, para lograr un aspecto más real que encaje con el universo de Indiana. Obviamente para conquistar a los niños de la nueva generación, se lanzaron varios artículos de ya saben qué. ¡Mercanotecnia! ¡Mercanotecnia! En esta ocasión las jugueteras Hasbro, Lego y Cartamundi vendieron cientos de productos relacionados con nuestro héroe. También se lanzó un juego para dispositivos móviles el cual estaba basado en la película. Lego también lanzó una serie de parodias animadas entre las que destaca Lego Indiana Jones y los cazadores de la pieza perdida. También se lanzó una novelización escrita por James Rollins, además de una adaptación al cómic de dos números, escrita por John Jackson Miller y dibujada por Luke Ross, y así también como varias publicaciones dirigidas a los más pequeños del hogar. Obviamente como buen latino no puedo dejar de mencionar algunas incontrolas, consistencias de verosimilitud en la película, así que mencionaré algunas. En la cinta Indiana Jones menciona que él aprendió a hablar el idioma del quechua de algunos hombres de Pancho Villa, mientras escucha una música mexicana de fondo. Y camina por un escenario típicamente mexicano. Lo raro aquí es que que unos mexicanos le hayan enseñado el idioma inca a indiana es imposible, puesto que el quechua no se habla en México, y por el contrario se lo habla en gran parte de Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia y el norte de Argentina. Lo peor es que en esta escena el compositor John Williams ambientó con música de estilo ranchero, nuevamente muy tradicional de México, y que no tiene nada que ver con la cultura peruana, al menos hubiera usado un par de zampoñas o charangos. Estás en lo cierto, chaparrón. Estas inexactitudes se pueden deber al hecho de que, como dije anteriormente, la cinta se rodó completamente en los Estados Unidos, a diferencia de las cintas anteriores donde se rodó en locaciones reales, lo que siempre contribuye con el realismo y el intercambio cultural, y mucho más en las aventuras de un arqueólogo. Así es. Días antes de su estreno mundial, la película fue proyectada en el Festival de Cannes, convirtiéndose en la primera película dirigida por Steven Spielberg, desde ET, en ser estrenada en este festival. Con más de 790 millones de dólares en recaudación, frente a un presupuesto de 185 millones, esta es la cinta más taquillera de la serie. Pero muchos críticos resaltaron que la película estaba más enfocada en provocar nostalgia que en contar una nueva y emocionante aventura. Pero a los fans les pareció muy emocionante ver nuevamente a Indiana Jones en acción. Y bueno, después del recibimiento tibio de la cuarta entrega, parecía que las aventuras de Indiana habían llegado a su final, pero nada más lejos de la realidad. En 2023 llegó la quinta película titulada El Dial del Destino, la cual cuenta que en 1969, Indiana está molesto por el hecho que el gobierno de los Estados Unidos reclutó a antiguos enemigos para ayudar a vencer a la Unión Soviética en la competencia para llegar al espacio. Entonces su ahijada, Elena, lo acompaña en su viaje. Mientras tanto, Bowler, un miembro de la NASA y ex-Nazi, desea hacer del mundo un lugar mejor, pero utilizando métodos poco convencionales. La película fue dirigida por James Mangold, y es la primera película de la franquicia que no está dirigida por Steven Spielberg, y tampoco cuenta con una historia escrita por George Lucas, pero al final ambos fueron los productores ejecutivos. Una de las principales preocupaciones para la producción fue el hecho de la edad de Harrison Ford, esto para encarnar una vez más a Indy. George Lucas dijo que no había ningún problema, pues pese a que el actor tenga casi 80 años o más, pues no lo parece. Y más al contrario, Harrison es increíblemente ágil. Un macho, un macho sano. La película se rodó en 2021, pasando por Inglaterra, Italia, Marruecos y Estados Unidos. Y a comparación de la cinta anterior, esta fue una experiencia muy al estilo de la vieja escuela para el equipo. La música de la película fue nuevamente compuesta por el veterano John Williams, quien también anunció que esta sería su última película antes de su retiro definitivo. Y bueno, la película se estrenó en el Festival de Cannes en mayo de 2023, y recibió críticas mixtas de parte de la audiencia. Algunos dijeron que era bastante nostálgica, pero que no traía nada nuevo. Y otros dijeron que si bien aporta varios elementos nuevos a la franquicia, no se la siente 100% como una nueva aventura de Indiana. Luego del estreno de la cinta, Lucas Films anunció que esta sería la última película de esta franquicia, por lo cual se canceló un proyecto de serie para televisión, la cual iría antes de la primera película, a manera de precuela. Y Harrison Ford dijo que había terminado con el personaje, por lo cual es bastante seguro que en unos años tengamos una especie de reinicio de la saga, obviamente con un elenco diferente, pero en aventuras nunca contadas. Y bueno, esta ha sido mi revisión de las curiosidades de la saga de Indiana Jones, el tipo que nos inspiró a recorrer el mundo y también a valorar nuestra herencia cultural, que tantas historias y leyendas han generado a lo largo de los años. Por ahora me despido, y no olvides compartir este video con otros fans de Indiana Jones. Además, si no tienes nada que hacer, pues pásate a ver estos otros videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!